AD7 Devocional presenta Carácter Escrita por Víctor Armenteros La devocional de hoy se titula Nunca es demasiado 2 de marzo En la tarde del amanecer, el mediodía oraré, y clamaré, y él oirá mi voz. Salmo 55-17 Nunca es demasiado para Dios. Su anhelo de diálogo es permanente. No le importa el cuándo, el dónde, el cómo o el por qué. Le gusta explicar una mecánica del universo, relevarnos las oportunidades que tenemos e incluso compartir secretos con nosotros. Como dice el Salmo, escucha pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. Nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para él. Para los madrugadores, es un buen momento orar con las luces del alba. La mente está activa y las expectativas de un nuevo día generan una conversación bien despierta. Para los noctambulos, la noche es un buen momento para reflexión sobre el transcurrido y cómo se puede mejorar. No importa lo joven que seas, siempre es un buen momento para invertir toda esa vitalidad que te inunda en una divertida conversación. No importa lo mayor que seas, siempre hay un momento para recordar cuándo te ha ayudado a Dios en el pasado y la preciosa esperanza que te anima cuando miras al futuro. Nunca estás demasiado lejos o cerca de Dios como para no orar. Algunas personas piensan que son demasiado pecadoras y que el Señor no quiere saber nada de ellos. Es completamente incierto. No importa lo lejos que hayas llegado en la vida ni lo bajo que hayas caído, Dios siempre está allí, dispuesto a tener una charla contigo. No necesitas palabras elaboradas, solo un corazón arrepentido en el ante de cambio. Esta idea también vale para los que ya se sienten tan espirituales que no necesitan más. Conocí a alguien que decía que había orado tanto de joven que ya no necesitaba hacerlo. No es cierto, nunca es suficiente. Y si pensamos que ya tenemos bastante, es que quizás estemos pecando de suficiencia. Jamás es bastante cuando nos gusta estar con alguien. ¿Te sugiere algo esa idea? Nunca es demasiado complicado o simple para Dios. ¿Por qué no le importan tanto las formas? Orar al Señor es un diálogo con el corazón, no un ejercicio de red teórica. Él conoce el verdadero sentido de nuestras palabras y nos entiende completamente. No importa si tu manera de hablar es culta o no, lo que importa es que hables con Él. Nunca es demasiado porque Dios nunca tiene suficiente. Nos quiere de tal manera que no hay impedimiento alguno que pueda obstaculizar su relación con nosotros. Por eso, habla con Él, porque te está esperando. Gracias por escuchar. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. ¡Chao! JOS KINDRESS por ver el video. Gracias.